¡Suscríbete! 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 Dale pa' un lado, al otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su camino Siempre vestido, derivo, casino Tremenda pinta, oh, es hooky Que su aire vive no va a querer hooky Negativo a positivo Es la verdad, yo siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Bueno, bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Andrés el Macaco, eh Que es como si estuviera aquí en la carroza con nosotros Es Andrés el Macaco, esas manos pa' arriba Bueno, ahí se las fiestas La pasión Como es Mami Es rico Para ti Para sí, para ti, para ti, sube, 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 baby. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. No me aprendes que solo hay gente, no me aprendes que solo hay gente No me entres que yo he sido, no me entres que vivo sucio Un oso destino que aún me separa, un oso destino que aún me separa De mi tierra dorada, la que no veo desde niña, mi tierra dorada, la que no veo desde niña No me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido No me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido No me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido No me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido No me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido, no me entres que yo he sido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!